Tú nunca estás pa' mí, cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto, no sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas, pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta, pero ahora mira quién ganó las puertas Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra, pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró, te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima, aunque te duela, ya no es paz Bandita, terminaste dolida, por un amor escondida, sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel, embúscate bien, no voy a responder Yo estoy con él, llevo con él, pero si algún día quieres volver Baby yo te diré Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resuérdate ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resuérdate ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes era morrima, pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima, pero ahora me la va Antes tú eras mi fila y ahora no me arregla Me hiciste la doble en eso, yo te hice la triple Me pusiste el cuerno, pero me lo quité Y eso es lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste, bebé Mira como antes nos amamos Y ahora es tu culpa donde estamos Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra, pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi último lágrima que te duele ya no es para vos This is the big one Argentina de la casa otra vez Otra vez, otra vez